Ciclistas, acuérdate que... Joder, me pide. Estamos... ¿Qué te pide? Nada, no es fácil, ya. Se asusta, ¿eh? Ay, está, estás pegando. No, no estoy pegando, mamá. Esto es así. No lo sé. Son los montaras que meten este ruido. Mira, mira. ¿Ves cómo se pone rojo? Se asusta por todos caminos. ¿Qué tal es de...? Vamos aquí a abrir esto un poco. ¡Joder! Es como no caben tres. Sí, sí caben tres. No sé yo. Nos va a tirar un poco para adelante, si es el caso. No hay miedo. Que más de uno se ha caído por aquí. Sí. ¿Más pa'lante? Sí, hay que tirar un poco pa'lante, sin miedo. No hay miedo, no hay miedo. Debajo a las ventanillas. No hay miedo. Debajo a las ventanillas. Hay que darle pa'lante. Sí, es que no te importa que me salga, ¿verdad? Sí, sí. Ahora vamos a quedar ahí un poco, un momento, para despedirnos. Vale, vale, vale. Vale, claro. Eh, el primero yo ni que se caería a la ría. Serías un pionero. Eh, publicidad pa' la marca. Sí, claro que sí. Y el pecado eléctrico. Algunos dirán que electrocutas a los peces. Sí, sí. Bueno, no sé si te incendiará, eso seguro. Si caes, o sea... El riesgo de incendio... ¿Está bien? Le puedes darme si quieres más pa'lante. Le dejo a Jo. No, no, Aita. Le puedes darme más pa'lante si quieres. Le puedes darme más pa'lante. Perdón. Le dan a dos palmas, Fabián. Ah, va, hay que pagar. Sí. No. No, para cambiar. Es el señor que paga. Igual. Más pa'lante. Joder, Aita. Yo me salgo, eh. Voy, voy. Vale, vale, vale. Que no le deja el coche. ¿Ah, sí? Mira, no te deja. Que no... Aita, que no tiene más pa'lante, jolín. Ya está, vale, vale, calma. No, calma no, porque no veo dónde está. No, 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 que no. ¿Vais a pagar uno todo? No, 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 que no, ya pagamos aquí, sí. ¿Vais a pagar uno todo? No, 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 que no, ya pagamos aquí, sí. Sí, yo pago yo, pago yo todos. Tú todos, ¿no? Sí, seis. Sí, seis coches y las personas no sé. Tres. Tres, estoy contando. Eso es. Cuatro. Jolín. ¿Estás pegando con el morro ahí? En el cartel. No pasa nada. El cartel es para eso. Pero no suelen la cuota. Jolín. Si caes dos millones de euros. No. Madre mía. Y puedes salir nadando. Sí. Yo me parece que me voy así. Para eso tengo la venterilla abierta, para salir nadando. He enseñado a mis hijos y a mis nietos a qué hacer si te caes aquí. Sí, ya. Sí, a los hijos, sí. Sí, sí. No. Sí. Él está mucho más separado. Ah, mía. Ya, mía. ¡Jajaja! Habré salido y todo. ¡Ya! ¡Ya! Ahí estamos. la cámara sigue aquí arriba la gopro no menos mal la batería no va a durar tenemos que ver alternados los coches igual no sé si hay tres teslas seguidos qué va es según llena va si lo que pasa que igual sí gracias 15 con 90 16 16 le ha dado el dinero no sé si o no se está moviendo si no nos llegamos sí sí así gracias 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 Oscar, me sigues y vamos a parar aquí enseguida para agruparlo, si queréis. No, estás grabando por esa cámara, es por donde me has dicho, sí, voy yo primero, vamos para allá, no sé si decirle, que vamos a parar un minuto, pero bueno, vamos a ver. Si lo dices ahora, párate aquí, ahí está. Este es un sitio un poco complicado.